Hola cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien y que hayan disfrutado todas las festividades de navidad y de año nuevo, me da mucho gusto saludarles y en este vídeo les traigo una actualización de la tienda Gabriel. Hace un tiempo publiqué un vídeo donde les hablaba sobre una sección que hay donde tienen ropa a un linden, entonces esta sección la han actualizado, hay otras ropas e incluso pusieron ropa también para mujer y quería informarles para los que aún no sepan y también mencionarles que aquellos que tienen el cuerpo classic, el que está aún linden en la tienda Legacy, que la ropa que le queda es la ropa que dice TMP y justo en esta sección pueden encontrar algunos que vienen en esa talla, les recomiendo que siempre chequen el demo para que sepan si viene en esa talla, incluso la talla estándar o la que es para los avatares clásicos también le puede servir, pero tienen que ayudarse con el HUD de alfas para esconder algunas partes del cuerpo, entonces por eso es que les menciono que siempre prueben primero los demos, aunque cueste un linden pues es mejor probarlo primero a ver si les van a servir porque si no, no tiene caso que lo compren, entonces les invito a que chequen esta sección que la verdad hay ropa muy bonita, ahorita les voy a dejar con un pequeño recorrido para que puedan ver las ropas que hay y pues nada eso sería todo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo, besos! Chau! 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 Chau!